Más, 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 mucho más, no me conformo con carne, piel y huesos, quiero más, te quiero entera. Más que el roce de tu aliento, respirarte pleno, más que la caricia de tus manos, caminarte dentro, más que un beso de tus labios, diluirme en tu boca, más que un tequero de afuera, un amor de dentro. No me conformo con ser alabastro esculpido en tus manos, quiero serlo etéreo, trepar, treparte dentro, llenar de alma todos los huecos, vivir en ti, vivir intensamente, muy adentro de ti. Amén.